Es que no, es que sé empezar en bruto, ¿eh? Hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo. Yo quise poner la cabecera de Ceramic, pero no la encontraba. La he encontrado, Ceramic. He encontrado vuestras cabeceras. Aparte, aprovecharé para decir. Queda abierto el proceso de candidatura a nuevas cabeceras de Chiclana. Si alguien siquiera anima y manda sus cosas, estamos abiertos porque es el momento de poner una. O sea, el plan A debería ser conseguir un nuevo patrocinador. Bueno, claro, pero mientras tanto. Pero el plan B es inventarnos un anuncio, creo yo. Bueno, yo llevo diciendo desde que empezamos que deberíamos quedarnos un día, pero nunca nos quedamos. Emi, gracias. Y hacer los vídeos del comidista de suscribirse. Broma, o sea, vídeo de broma, de suscríbete al canal, porque no sé qué. Y que saliesen durante la cabecera y la despedida automáticamente todos los días. Pero ¿qué podríamos anunciar? O sea, ¿nos inventamos un producto o una marca o algo o le hacemos un favor, entre comillas, a alguien? No, podríamos hacer también, si no, la de desde que me suscribí a Chiclana, mi vida es mucho mejor. Eso está en Eurogamer. Eso también. Bueno, también te digo no los alimentos Eurogamer. Bueno, ya. Bueno, pero que podemos hacer una cosa parecida en la que se habla de… Eso que salgo ahí yo con el mando, ¿eh? ¿Qué pasa? Nivel 2, ¿quién ha sido? Big, 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 big 3. Muchísimas gracias por esos 30 meses en nivel 2. Increíble, la peña en nivel 2 y nivel 3 no te la crees. Dos much, gracias. Aunque el otro día descubrimos que existe el nivel 4. El otro día descubrimos que existe el nivel 4. Porque hay unos friends que son espectaculares. ¿Pero se van inventando como si fuera Dragon Ball esto? No. Nivel 4, ¿sabes qué? Cuando te toca una consola de 500 cucas y tú dices, escucha, yo ya tengo. O sea, el siguiente friend. Es verdad. Que yo estoy por encima de todo esto. Para mí lo primero es la comunidad de friends. Es verdad, ¿eh? Ayer pasó esto, que es como la lotería que le tocaba mucho a Alfabra. Que una misma persona ganó por segunda vez el sorteo de la consola mensual de Extra Life. Y le dijimos, mira, esto es lo que hay. Tocar te ha tocado a ti. Víctor, para ya. Por favor, te lo pido. Víctor, evidentemente, era el primer suplente. Víctor, al final, te va a costar lo mismo que comprarte. No tiene sentido. Sí. A floja. Le dijimos eso a Cat Candidate. Y dijo, no, no, a mí ya me tocó. Además, pedí una porque ya tenía la otra. Rebote. Siguiente friend. Y eso, ahora, fuera coña. Muy bien, la verdad. Fuera coña, eso es, sinceramente, espectacular. Mira, mira el Cat Candidate como está ahí. Muchísimas gracias, Cat. Eso fue realmente espectacular. O sea, en serio, ¿eh? Pensad en un sitio donde a alguien le toquen 500 cucas. 500 putas cucas. Y diga... A hacer daño. Le voy a poner el tracking para que mañana le llegue ya. ¿Tú qué quieres hacer con esto? Y diga, no, 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 no. A mí ya me hacen falta. Al siguiente de la comunidad. Una comunidad de gente que no conocerá porque está en su casa y lo mismo ahí tiene un amigo, ¿sabes? Los demás son desconocidos de internet. Y lo hizo. Y esto es lo que demuestra que todavía hay esperanza. Que todavía hay gente, todavía, por ahí, que... Que se puede. Esto nos lo ha demostrado Cat Candidate y la muchacha a la que le envié 100 euros de un Bidum y me lo devolvió. Eso se demuestra que todavía queda gente por la que merece la pena luchar. Y Brat Smith. A ver si me dejáis... Si me dejáis... Y Brat Smith. Y Brat Smith. Aunque no estoy muy... Barry, gracias. Muy de hablar hoy, ¿eh? Porque sigo sin dormir, cada vez estoy peor. Sí, yo te he visto en el... Yo no he querido poner comentario en el profe por no machacar. Que no duermo, güey. Pero tú estabas así. ¿Qué es que no duermo? Tú estabas... Espera. El pepe estaba así. Esto es una forma de tortura. No, pero escucha. La prohibición del sueño. El pepe estaba así. Que sí, que sí, que sí. Y no ha abierto la boca en todo el programa. No sé qué se dirían. Pero yo quería poner un comentario todo el rato. Porque cada día iba más para adelante. Y yo quería poner el comentario de... Si sigue para adelante, hará la hortereta. Hará un momento en el que... No, pues, coño. Estaba mirando la tele, ¿eh? Que estaba aquí. Habrá un momento en el que vuelque. Porque yo cada día... Es verdad que hoy me distraía mucho con los dibujitos. Me ha gustado ver la pantallica. Pero estoy hecho polvo. Y mañana tampoco voy a poder dormir. Porque me tengo... Claro, gracias. Mañana tiene viaje de trabajo. Tengo que pillar un tren muy prontito. Pero... Pero eso, si hay tiempo... Salna con gusto. Hablaré un poco de Brad Smith, aunque sea para demostrar que... Escúchame una cosa. Que tengo una protorrepesca preparada. En ese tren, cuando llega al final, cuando llega a la estación de destino, ¿te avisan? Pues no lo sé, pero yo he pensado en ponerme alarma. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Tú claramente te vas a sobar como un cabrón. Sí, tengo que poner una alarma. Muchísimas gracias. No sé por qué lo has hecho, pero muchísimas gracias. Dile a alguien... Te quiero. A punto de las 4.000. Al que vaya a tu lado, dile... Sí, sí, le voy a decir. Por favor. Despiértame. Si usted se baja donde voy yo, por favor. No, no, es peligroso. O sea, yo creo... O no le diga nada y haz de tus cordones con los suyos. No, pero... Yo creo que para coger el tren no voy a tener problema. Porque no voy a dormir, básicamente. Por ahí la revifada. Pero... El problema no va a tener que tener que... Lo que os pasa hoy, chus, muchísimas gracias. Que no pueda bajar del tren. Esta tarde lo pensamos. Pero, pero, ¿y si le dices? ¿Y si le dices? O sea, no se puede poner en el billete. ¿Te despiertan? Claro, no puede poner en el billete. Ponerlo en la frente. No. ¿Sabéis cuando alguien monta a un niño? Sí. Hostia. Que tú le dejas dicho... Tienen montados, sí. Que tú le dejas dicho a Renfeo, oye, en el asiento 4B, va mi chiquillo, estás pendiente y cuando llegue, lo busca y me lo saca y me lo da. De virtud de plan... Yo no soy muy espabilado, por favor. No, claro, pero no. Díganme dónde me tengo que bajar. Fingir en el billete, en el billete, decir en algún sitio, en Renfeo, del rollo. Mira, ¿puedes avisar, por favor, que en el 4B voy a dejar a mi hijo ahora? Pero un botón, un botón. Es grandecito, pero tú avísale. En los aviones está bastante bien pensado lo de la llamada. En los trenes no se llama. Oye, otra vez. Es que el avión no se puede... El avión no tiene ruta, picha, el avión se va. Bueno, ya, cuida. Otra vez, el MC. ¿Pero qué os pasa? ¿Quién es? MC Cool Name. ¿Quién es? MC Jam. ¿Quién eres? Será Alba la de cumpleaños. Muchísimas gracias, MC. Gracias, gracias. Debería haber un botón en los trenes de, por favor, despertadme. Yo pago 5 euros más si hace falta, que es importante. Bueno, en los hoteles hay el servicio de despertador. Bueno, pero que en el tren realmente... Que lo pongan. Pero en el avión lo hacen. ¿En última parada? ¿Te has dicho algo como en el avión? No, en el avión tienes el botón de llamar. Escúchame. Bueno, pero eso es diferente. Pero tienes que estar despierto. Ah, pero al final ponerle otro botón que sea el de... Da igual que te duerma el avión. Voy a dormir. No se va a pasar de paradas. No haces paradas. Va de un sitio a otro y ya está. Ya, ya. Ah, eso, pero el tren no. Eh, mantita, te quiero. Gracias. Yo espero que todo salga bien. Hace mucho que no me voy a ningún lado, estoy un poco nervioso. Guau, va media mañana a Madrid. Tranquilo. No lo ha dicho. Sí, no, no. Evidentemente no tiene ni mucho misterio ni en nada. Y te vas diciendo un rato que es el AVE. Tampoco es para tanto. No, yo he dicho tren solo. De hecho, no es el AVE. Eso, es otra. Oh, ya. Ni AVE ni el Wigo esto. Yo digo Wigo tampoco. No, es otra. ¿Lo italiano o eso? No sé cómo es. Es como... No sé cómo es. Hay unos que son una empresa italiana. Yorli o algo así, un nombre raro. Creo que sí. No sé quién es. Buen Yorni. ¿Hablo? Irio. Irio. Irio, ese, ese, ese. ¿El Irio? Esos salen buenos. Ojalá vayan patinete. Tú puedes cogerte un patinete así. Lo que sí nos interesa. Que ha dicho Alveroy que están los trenes rotos. No, pero es otra línea. Coño, no lo digo por el viaje de mañana. Lo digo por el viaje de todos los días aquí. O sea, ¿a ti no te molesta eso? O sea, no te influye. Vale, vale, vale. Eso es lo que nos interesaba a nosotros, coño. Pero bueno, iba a decir que contadme algo vosotros que no tengo hoy muy claro el programa. Y me interesan vuestras fatiguitas. Hombre, yo he puesto clickbait total en el título PS5 y Switch Pro. Claro, claro. Bueno, ¿a qué se va a hablar de eso hoy? Yo esta mañana... Manera de barrer para casa. Se puede hablar para decir que no tenemos nada que comentar. Yo esta mañana he tenido que ir a un sitio donde no tiene ni la Play Pro ni la Switch Pro. Oh, es verdad. Yo esta mañana he tenido que recoger el cadáver. Pero no te han dicho nada. El cadáver. Yo esta mañana he ido a recoger mi PlayStation 3 retocompatible de 60 gigas. Con su polvo por dentro y sus mierdas. Y le digo a la muchacha que me ha dado la factura sin yo pedírsela. Me ha callado la boca ahí. Bueno. Bueno, pero todo en dinero porque aquí ni una tarjeta tenemos. En plan, aquí los dineros luego se apuntan unos y se meten otros seguramente. Pero bueno, que da igual. La muchacha me ha dicho, toma, aquí está la consola. Y digo, pero ¿por qué no se puede reparar? No hay nada que hacer. Me dice que no hay nada que hacer. Y le he dicho yo. Hemos intentado todo. Y le he dicho yo, no hay nada que hacer. Ok. Pero me puede dar alguna data un poco más concreta. ¿Sabes? Que yo vea que aquí ha ocurrido algo. Entonces me ha dicho la muchacha. Bueno, espérate. Me ha dicho, caldo. Puede venir, que está aquí, ya vea. Y ha venido el muchacho. Y le digo, ¿qué le pasa? Dice que no va. La placa base ya no. Y digo, ya, pero ¿puede concretar una mejilla? O sea, esta parte o este se ha quemado. Yo estaba tan enfadado. Y estaba viendo que no me iba a dar ninguna data. Que era en plan, seguí con esta conversación. Solamente va a ser que en algún momento yo pierda los papeles. Porque ya hoy voy todo el rato con esto del párpado que me parpadea, ¿sabes? Y es como, ¿para qué? Es verdad que voy. Y le he dicho, ¿hay solución? No, no. Porque, claro, hay que ir a la placa base. Ya de esto no hay placa base. Coño, la play. Me voy de aquí porque frito me tenéis. Luego, es verdad que la casa Sony me ha dado una alegría el otro día y se me olvidó decirla. Que con lo de los PlayStation Stars, eso, me he sacado 20 euritos tú, por la cara. Hostia, yo no sé si... El otro día me di cuenta. No sé si me dieron al Yoshida ya. Al Yoshida lo tengo. Me puse el SIFU el otro día un rato para eso, para que me dieran al Yoshida. Pero que el otro día, no 10 euros, el duro, si no me han hecho nada. Pero que el otro día, cuando entré para algo en lo del PlayStation Stars, ya ves tú que ni me acordaba. Ponía, tiene 5.000 puntos. Canjear. Y yo fue, ay, a ver qué hay con 5.000 puntos. No sé si es mucho o poco. Pero ¿de dónde los has sacado? ¿De compras? No has comprado tanto, ¿no? Pero que se ha acumulado de toda la vida, quiero decir. O algo así. No, no, hombre. Pero no es solo por compras, quiero decir. O sea, por eso digo. Es por compras, trofeos. Por hacer cosas. No, no, no. No, por ejemplo, lo del SIFU de Yen no hay ninguna compra. Mira, que lo he mirado ya. Te metes en el SIFU, lo ejecutas y, bueno, te dan al Yoshida. Pero no hay un equivalente a los puntos de oro y de platino de Nintendo. No, no, no. Mira, por comprar juegos completos, por trofeos raros y de... O sea, hay muchas recompensas todos los meses que es como la que tú dices. De ejecuta el SIFU y te dan 50 monedas. Supongo que yo, sin darme cuenta, porque yo no me... Mira, la campaña completada, 850 puntos. Compra apta para ganar puntos, 800. Compra apta, 700. Reembolso, menos 700. En cualquier caso. En cualquier caso. Sea solo por jugar, dan puntos, si es que es eso. Yo como... Hay como peajes. Para subir de nivel necesitas tener, o sea, superar un umbral de trofeos. De logros, iba a decir. Y, además, haber comprado un número determinado de juegos. Tú no puedes subir a nivel 25 solo tirando de trofeos. El Jimbo nos da puntadas. Que los puedes conseguir comprando juegos físicos. Aquí lo que interesa no es solo que compres juegos, sino que los compres. Te sigo, te sigo. En la PlayStation Store. En cualquier caso. Sea como fuere. Yo no sé cómo lo he conseguido. Y lo decían, si yo de forma orgánica, sin darme cuenta, jugando y tal. Me di cuenta que tenía 5.000 cucas. Y dije, ¿con 5.000 cucas dan algo? Y fue como, sí, 20 cucas para la PlayStation Network. Y digo, pues mira, antes de que arrepintáis y quitéis lo del PlayStation Star, dale a canjear. Y mira mi 20 eurito que me saqué. El auténtico Cristobro, ¿eh? Ganar dinero jugando. Mi 20 eurito. El auténtico Play to Earn. El auténtico Play to Earn. Esto lo iba haciendo, Xbox. Yo no me entero de nada. O sea, nos dicen que el nivel no tiene que ver con los puntos, que son cosas independientes. Vale, me lo creo. Pero que no me pierdo. Vaya, adentro. ¿Cómo va a tener eso? Que a cada quien sería imposible. Este de aquí, hombre, de aquí. Ah, vale, vale. Eso también lo sabía. Eso también lo sabía. ¿Por qué venía esto? Ah, por lo de la Play 3. ¿Qué hemos hecho? La Play 3. Pues nada, esto es lo que he hecho yo hoy. No me sale ya en YouTube. ¿Cómo se llamaba ese? El colega que compraba packs de consolas rotas. A mí se me sale, a mí se me sale, a mí se me sale. Por cierto… No será él. Eso es lo que te voy a decir. Por cierto, si alguien sabe de alguien por aquí por Barcelona que pueda reparar una placa base o lo que sea de una Play 3, yo quiero arreglar esa Play. Y eso es lo que hablaba antes con Javier. Las compañías no deberían arreglarla siempre. Parando, ¿eh? No me refiero a garantía. Pero tú no podías hablar con Sony y decirle oye, dime lo que cuesta, da igual, yo te la mando. Pero esto no es así. No hay un servicio técnico que te dé respuesta a eso. Yo le he preguntado a Javier y me ha dicho que era un loco. Yo creo que tardan mucho más en dejar de reparar consolas. Sí, pero la Play 3… Yo creo que por intentarlo no pasa nada. Yo creo que es razonable. No sé si lo hacen en el servicio o no, pero yo creo que sí. Claro, entiendo, Dani Roll, que la placa base no la fabriquen, pero que lo mismo Sony tendrá alguna guardada, un cambio en algún sitio. Son dos generaciones. Tampoco hace 35 años. Claro, yo le he dicho esto a Javier. Le he dicho, oye, si yo llamo lo mismo, no se puede enviar. Y lo mismo me dicen, la tenemos aquí seis meses. No me molesta, llama, llama. ¿Sabes? ¿Dónde llamas? Claro. Y claro, me ha dicho, no, esto no. Y digo, vale, pues lo mismo es una locura. El rebaling es lo que se supone que me han hecho. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. En cualquier caso, por favor, si hay quien sabe, que me diga que yo quiero arreglar esa Play. Yo quiero arreglarla, quiero que funcione. Seguro que en Barcelona hay más sitio, hombre. Supongo que sí, pero bueno, yo que sepa. Yo que sé. ¿Tú, Javier, tienes alguna historia? Sueño también, no sé por qué. ¿SFLX Show? Por lo de tener un hijo, creo que ayuda. Vaya, facilita esa labor. Y no he jugado nada, creo. No recuerdo haber jugado nada. Yo tampoco. Me acabé eso, la campaña de la Pant Wars. El uno, quiero empezar la segunda. Y hay que ponerse las pilas, porque la semana que viene nos vamos todos para Irule, o como se llame, el campo ese. Ah, te iba a decir, ¿dónde vamos que tenemos un viaje? Y se acabó lo que se da. El Survivor es muy largo, ¿o qué? Yo leí lo de 25 horas. Sí, sí, tiene que ser muy largo. La semana pasada, pero por ahí tiene que estar, ¿no? Tiene que ser muy largo. Sobre todo largo porque yo me entretengo con todo. O sea, yo en el hub este central, en el... Ahí me lo quiero ver todo. No, Milky, tío. Y quiero ver el día a día arriba y no sé qué. Al final, pa' mierda, porque te da un peinado, te da una arandela para el láser, que yo no lo quiero cambiar. He visto gente que lleva el sable azul celeste y tal. En plan, no, no, no. Está mal eso, ¿eh? No, 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 no. ¿Sabes cuál es el juego de Star Wars bueno estos días? El que está por llegar. El Fortnite. Correcto. Correcto. Tiene un evento bastante guapo, ¿eh? De Star Wars. Hace como dos semanas que no he entrado en Fortnite. Está como el... Me he bajado de golpe. No es la primera vez que ponen sables láser, ¿eh? Ni mucho menos. Me gusta acertar, ¿eh? Pero hay cosas... Código de color. Hay cosas nuevas. Está el... ¿Quién era, no? El ataque este del Obi-Wan de lanzar piedras. Sí. Que se lo inventó el otro día hace poco. Bueno, ¿no ha puesto? ¿Le han quitado lo de los titanes? No, o sea, eso sigue. O sea, están mezclados los titanes con los ganchos, con las katanas, con tirapiedras. O sea, a Eren lo puedes conseguir todavía como personaje invitado. Pero ya no están los ganchos. Pero no recuerdo si las maniobras tridimensionales. Sí, sí, se dice que sí. Pueden convivir, ¿eh? Varios eventos de este estilo. Pero que está el Darth Maul... Sí, que dicen que por primera vez... Natalie Portman la ha hecho muy bien. Por primera vez... ¿Pero esos no estaban de antes? No. Que por primera vez... Ah, eso no es. Había la broma esta de que Darth Vader puede matar a Anakin Skywalker, que es lo que le dice Obi-Wan a Luke Skywalker cuando le explicaba... Yo pensaba que habían salido, temoño, con algún momento ya. Había varios. Que eran reedición. No, no. No ha interesado mi anécdota. Sí, coño. Pero sí te hemos dicho que sí, ¿eh? Pero a mí me mataron ayer con las piedras. ¡Ah! Mientras instalaba... No sé qué movida. El parche sería del Jedi. No, no sé. Me puse eso. Pero acabé jugando al Redfall. Toca de los cojones. Hostia. ¿Y qué tal? Mala. Anda. ¡Surprise! Hoy vi un tuit de una persona que decía... Llevo 21 años siguiendo a Arkane. Fan de todo lo que han hecho. Y la prensa está mintiendo. No, no. Redfall es peor. Ah, vale, vale. Vaya giro, ¿no? Vaya giro, vaya giro. Que jugué única y exclusivamente... Esto es triste también, pero... Más triste roba, ¿eh? Así nos toca vivir o preparar las barricadas a veces, ¿eh? Jugué única y exclusivamente para desbloquear más logros y que se vea, entre comillas, que he jugado más cuando me toque rajar del juego. Porque es muy malo. Me gusta. Pero muy malo. Pero yo no creo que sea... Antes de ayer, por ejemplo, no hablamos de la IA. Claro, pero ahí voy. Es penosa. Pero es casi lo de menos. O sea, porque creo que el combate no tiene ningún peso. Entonces, si hubiera que cambiar algo, lo primero creo que tendría que ser la ciudad. Y después ya veríamos qué pasa con la IA. Pero es verdad que... O sea, el juego no está terminado. ¡Eso voy! Es lo que llevo todo el día diciendo. Yo hablaba antes con Javier y le estaba leyendo titulares. Decía, mira, mira, mira. Es que todos dicen que es un juego que no debería haber salido. Todos muy claramente. Entonces, lo que te iba a decir, que más allá de bueno o malo, de IA o no IA, es que no está acabado. No está acabado. O sea, y es muy evidente. Muy, muy, muy evidente. Sé que no querías empezar por aquí el programa, pero ¿creéis que lo de los anuncios de los eventos de Microsoft del verano hoy es como para... ¿Sabes? Que hay más cosas delante, ¿no? No lo sé. Queda un mes. O sea, más o menos ya... O sea, podía entrar, pero no es curioso un poco que... Bueno, puede ser. Ayer se anunciaron también juegos del Game Pass. Ya, ya, ya. Pero yo creo que, o sea, puede ser casualidad, puede ser todo, pero desde luego no me parece una locura pensar que hoy... Yo creo que esto no tapa nada. No, no, no. Quiero decir, lo sabíamos todos menos la hora. No quiero decir... A las 7 de la tarde. Por eso mismo... No hablo de coordinademos, sino de... Este no ha salido bien. Pero es que tenemos cosas iguales antes que contaros... Yo creo que si es distra... Justo por lo que tú has dicho. Este titular es la nada. Esto ya lo sabíamos. Un friendly reminder. El dibujito ese del logo es nuevo, ¿eh? Sacar. Las partículas, ¿eh? Sacar el friendly reminder hoy con un carter así de grande. Y además me flipa mucho esto que es la maca total. La maca total. Esto es algo del Starfield. Una estrella, ¿no? Es más, esos son los colores. Pero esto es la maca total y sí es un poco decir, oye, olvidad el que hemos sacado chungo, acordad que el bueno está en camino. Yo creo que los colores estos planos y tal siempre han sido como mandangas aeroespaciales, ¿no? Sí, sí, sí. Como marcas de cohetes. No sé cómo decirlo de otra forma. Pero sí, vaya, ya sabíamos que el showcase de Xbox, el que en otros años entraría dentro del E3, será el 11 de junio. Hoy nos han dicho que será a las 7 de la tarde, hora española. Y que justo cuando acabe, no sabemos la hora exacta, me temo, porque creo que no han dicho la duración, pero pone una hora y media. A las 8 y media, más o menos, pues, veremos el Starfield Direct. Yo pensaba que, no sé, ¿podéis volver a poner la imagen? Sí, hombre. Se ha hablado también de... O sea, es que es más ancho lo de Xbox. Eso nos da pistas sobre la duración. Yo creo que es sobre la duración. También se ha hablado de que, dos días después puede ser, que habrá un Shikibok Game Show Game Extender. No es muy raro. Con entrevistas y tal. Se hizo el año pasado. No. Sí, lo hacen siempre, ¿no? Y normalmente te lo puedes saltar. El Starfield, esto del mapa me ha recordado, el mando tuyo hecho de basura. ¿Has jugado con él? Hostia. ¿Sabes? Sí, que tiene esos dibujos. La textura, la textura. La textura de la agarradera. Sí, he jugado un poco, sí. ¿Y qué tal? ¿Bien o qué? Bien, bien. Pero no es raro sacar el Starfield del showcase. Bueno. Y anunciarlo así, como haciendo la maca. Yo creo que es que va a ser tan largo que hay que separarlo. Yo creo que es lo que tocaba hacer porque no puedes repetir dos años seguidos el mismo juego como Abanderado. El año pasado se terminó con Starfield, se enseñó más que el resto de juegos y yo creo que no podían repetir la jugada. Se van a estirar, yo creo que se van a alargar. Me parece hacer el Starfield direct en vez de saber si será la única aportación de Bethesda a la presentación. Pero a mí, o sea, no sé si estoy pecando de ingenuo, pero a mí me parece una buena noticia que el Starfield esté separado porque significa que ese hueco tiene que ser para otros juegos. Claro, claro. Aquí lo único que se dice es que habrá primeros vistazos a varios juegos por anunciar tanto de estudios first party o internos como de socios o... No sé cómo lo dicen, pero los third parties, ¿no? Se está haciendo una mala. La presentación de toda la vida que yo estoy con ganas, joder. Sí, es que tiene que ser... Yo creo que tiene que ser tocha por huevos, vaya. Pero que falta un mes y poco. Que parece que quede mucho porque no es un E3, porque los ánimos seguramente no están igual que cuando había un E3 de verdad y de los buenos. Pero yo estoy con ganas. Yo aquí no quiero crear precedentes, aunque en realidad somos armas gemelas, pero que coincido con Pollo Muerto lo del primer vistazo. Si es que el tema es que no hemos visto los primeros vistazos de los que anunciaste. Hombre, me ha reformado. Pero claro, pero que es como, no me rayes con primeros vistazos de otra cosa, en plan, sácame por Dios lo que hay que sacar. El indiano yo. Pónme este aquí ya. El indiano yo. Yo creo que un logo o un teaser no cuenta como primer vistazo. O sea, en mi cabeza, luego ya veremos cómo matizan ellos estas palabras, pero el primer vistazo es un gameplay de Fable. Entiendo que no puede ser Fable, Above, Everwild, Perfect Dark, State of Decay 3, pero uno o dos de esos yo creo que sí. Para mí, primer vistazo es el trailer del perfil que pusieron en su día. Eso no es literalmente un primer vistazo. No. Yo para mí sí. O sea, si alguien me dice, si una empresa me dice vamos a ver un primer vistazo de algunos títulos por anunciar. Yo pienso en un teaser. No sé cómo está escrito exactamente, pero el primer vistazo de un juego o a un juego es el propio juego, no una CGI. Este 2, 10 y 3, no, eh. ¿Sabes lo que te digo? No va a estar. Bueno, o sea, veo por dónde va, pero es confiar mucho. Me parece que puede ser, pero es poner de nuestra parte. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ojalá. Es que tienen que tener mil cosas de ahí, pero no las vemos, no las vemos. No sé cómo es. Pero por eso, por eso. 11 de junio a las 7. Yo ya tengo ganas, me apetece. ¿Estaremos allí? Bueno, ya veremos, ya veremos. Se está moviendo. Claro, claro, pollo muerto, es lo que decimos, te hemos entendido. Efectivamente, Javier, yo tenía apuntada otra cosa para empezar. Ya, perdón, perdón. No, no, me parece bien, no pasa nada. Hemos entrado ahí orgánicamente, yo siempre estoy dispuesto a hablar de presentaciones de un Noe 3, pero que ayer se canceló o se anunció la cancelación del Midnight Suns de Switch, que igual lo comentamos poco porque era previsible o no muy sorprendente. Pero que han anunciado una cancelación una semana antes de que salgan el resto de versiones. sí. O sea, esto no lo decidieron ayer. O no empezaron ese port, o lo podrían haber anunciado. Muchas gracias. Unas cuantas semanas antes, ¿no? Sí, no sé, qué muy raro todo. Entre estos anuncios, el DLC, las otras versiones, pues... Yo con lo de las versiones ya de Switch y todo el rollo es una cosa tan trambólica siempre, ¿sabes? Con este tipo de juego que vemos que sí, que no, que si en la nube, que si no, que... Es que luego viene otro, ¿no? Claro, es que... Bueno, ¿a qué te refieres? ¿A la Academia de Magos? Claro. La Academia de Magos que, por cierto, hoy ha salido en Play 4 y tal, o por ahí ya hay un montón de vidrios y va bien. Ah, no ha entrado en el programa. Pensaba, no sé por qué, pensaba que se iba a hablar de esto. Bueno, se iba a comentar, lo que pasa que ahora entraba que tengo algún clip bajado. ¿Pero ya que eso ha anticipado o algo? O sea, esto salía al 5 del 5, ¿no? Creo que se retrasó del 4 del 4 al 5 del 5. Eso sí. Pero, bueno, igual alguna tienda lo ha vendido antes de tiempo. O sea, si os metéis en Twitch hay gente jugando y si lo ponéis en YouTube hay vídeo. Hay versión de Switch anunciada. Pero con el Midnight Sun es una decisión comercial. Es decir, el juego no ha vendido especialmente bien. Así lo reconoció Strauss Zelnick, el CEO de Take-Two. La versión de Switch no les iba a dar muchísimo dinero, creo yo. O supongo que esas eran sus previsiones. Yo creo que Warner sí puede llenarse bastante los bolsillos, bastante más de lo que ya se los ha llenado con el Hogwarts de Switch. Así que de una forma u otra la van a sacar. Me parece muy sospechoso que no quieran responder. O sea, cuando se pregunta directamente si será en la nube o no, la respuesta oficial es no podemos dar esa información. Déjame que te miren. Con lo cual, yo creo que se vale mal pensar. Pero en cualquier caso, ya veremos. Ya veremos. Un poco loco, un poco loco. Pero lo que decía es que a falta de Midnight Sun este ya no me lo esperaba. Nos han sorprendido con el anuncio de que Biomutant Lo de las franjas tachadas. No sabemos. Ahora lo preguntaremos. Pero de entrada tenemos que Biomutant un juego malo con roto, sin acabar, sin nada. Pero malo de que no funciona. Bueno, un juego que no existe. En las consolas que conocemos. Meterlo en Switch va a ser para verlo. También. Yo tengo mucha curiosidad. Hay curiosidad. Claro, a eso vamos. Lo han anunciado ya y sale el 30 de noviembre. ¿Qué puta prisa tienes para anunciar esto? Pero que no solo lo han anunciado, sino que han puesto una puta cuenta atrás de segundos. Bueno, estarás nervioso, ¿no? ¿Cuánto queda? 9 días para el Zelda y 211 para el Biomutant? Mi teoría es todas las fechas que hay abajo apuntadas son las fechas que en algún momento anunciaron para lanzar el juego en Switch y se han ido cancelando. Y es del rollo, bueno, no se entiende. Todas estas son las que pusimos, que hemos ido cancelando. Al final es aquí arriba. ¿Es eso? No lo sé, es muy raro, ¿no? Es como que para el primer Kickstarter pensábamos que iba a salir en 2011. Luego ya dijimos, Bueno, ¿el Biomutant al principio no se puso dinero? No. Al principio el Biomutant lo puso THQ directamente. ¿Te lo parece a ti porque cómo es el juego? Te juro que yo tenía en mente que al principio alguien pusimos dinero de alguna manera. Se había filtrado desde alguna tienda una versión de Switch, pero yo creo que hace el tiempo suficiente como para que podamos considerarlo un error. Me gusta mucho pero no me suena que se filtrara cuatro o cinco veces para nada. el concepto Biomutant Legacy, ¿eh? Como, bueno. Es lo que, ¿eh? ¿Qué coño significa eso? Dale, dale, clica, clica. ¿El qué? Perdón, perdón. El Biomutant Legacy. ¿Qué coño es el Biomutant Legacy? La edición con algo, ¿no? Será como la versión que no es Next Gen. Uf, cuidado, ¿eh? Ole, 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 ole. Confiado, tú. Sí, la Legacy será la versión de Play 5 o alguna mierda de así, ¿no? Quiero decir, ya ha entrado. Quiero decir, ya la... Ah, creo que es la versión de la web. Se ha actualizado. ¿Sabes lo que te digo? Porque aquí no sale la versión de Switch. Creo que te llevan a la versión antigua de la página oficial. ¿Cómo eso de la internet? Eso de viajar en el tiempo. Wayback Machine. Que me lleven a mi casa, por favor. Eso lo quieren chapar, ¿eh? ¿Por qué? Me peleo. Por unas editoras dicen que los libros ahí no pueden estar, no sé qué. Sin Wayback Machine, Internet es el salvaje oeste, vaya. Wayback Machine. Pero, pero, en serio, creo que tienen una demanda por ahí. Como va de imágenes. Si esto no va a salir, ¿no? Esto no ha empezado a hacerlo ahora, venga. Y tal y como este el 30 de noviembre lo sacamos. Pero no estamos seguros, o sea, no, o sea, esto no va a salir nunca, quiero decir. Sí que va a salir. No, lo que pasa que va a ser para verlo. ¿Qué necesidad había de hacer esto? ¿Por qué todo ese que querían engañar a alguien? ¿Tendrán algún contrato, alguna inversora que tienen que decirle que estamos haciendo una cosa de la Switch? Nos dirá, vamos, gente, este tiene que salir bueno que nos jugamos aquí nuestra reputación. Pero por eso digo que puede que sea en la nube perfectamente. Pero por eso digo que tiene que ser algo que tienen que hacer por contrato o que tienen que estar obligados. Le han puesto una pizona en la cabeza y le han dicho lo sacáis para Switch o matamos a vuestra familia. Porque si no, ¿qué necesidad hay de sacar este juego asqueroso dentro de un año otra vez? Es que no tiene sentido. O es en la pro. Ahí voy. ¿Qué pasa en esa fecha, en noviembre? A lo mejor hay una máquina que pueda correrla. ¿Una máquina o un maquinote? ¿Cómo están las máquinas? Habrán dicho si van a sacar Call of Duty, yo creo que el Biomutant entra, vaya. Hemos firmado un acuerdo de 10 años para sacar Biomutant. ¿Mutant 10 años seguidos? Yo creo que estamos ya en disposición de afirmar que no salimos mejores de la pandemia. O sea, que ha quedado tocada la industria. Podemos del podcast salimos peores. Me gusta el Neojin que dice tengo 210 días para pensármelo. La verdad que esa es una buena conclusión. Pero que podemos hacer el podcast de saldremos peores. El de mejores está hecho pero el de peores está por hacer. Salimos peores. No saldremos, salimos. Salimos peores. Al final mal. Tenía dinero para el celda, ahora me hacen el 30 de noviembre. Increíble. Bueno, bueno, bueno. A ver si sacan la edición esta grande con el muñeco. El muñeco estaba guay. Hay una cosa que por cierto... De eso es que cogen la Switch, ¿sabes? Cuando la... Oye, tenemos que hablar con la Casa Astralife porque estamos mirando a ver si la semana que viene podemos hacer una cosa. Luego hablamos con la Casa Astralife que seguro que alguien nos está viendo. Pero deberíamos preguntarle si para el sorteo de los Friends el mes que viene o bueno, el mes que viene no, para el año que viene va a haber Switch Pro. Si la van a meter en el pack porque si te suscribes hasta Feria de Bobo... Mira. Ahora me contáis de dónde sale esto, pero yo no... De la ilusión. De la ilusión, totalmente. Vale, vale. Yo estoy por... Bueno, ahora lo comentamos. No es un jersey esto, es un cortaviento. Es muy finito. Muy finito. Mira, Pantone. Auténtico. Hostia, pensaba que ponía Greenstone y digo, Javier, un filazo currado, ¿no? ¡Guayagiro! Es increíble. No, es que desde aquí he leído primero el Tone. Es muy finito, es un cortaviento, pero que esta gente me tiene puesto el aire acondicionado, hace frío aquí. Es más jara, Javier. Es un calor que no se puede estar. Escúchame. Eh, sí, hay que hablar del Zelda. Hay que hablar del Zelda. O sea, entiendo que tú pretendías, Puy, poner aquí el corte publicitario. Bueno, yo creo que es un buen momento ahora para decirle a la gente, oye, tenemos que hablar de rumores de versiones pro de consolas, de las consolas del futuro de los videojuegos, pero eso lo haremos después de recordaros que esta Feria de Bobo se hace solo gracias a vosotros. Eso sí, porque son y media y 32 concretamente, así que como decía el Buena de Juan, os voy a recordar que Chiclan and Friends, que no lo he dicho al principio, estamos en Chiclan and Friends. Hoy ha sido el saludo. Chiclan and Legacy, eh, yo quiero hacer la huella. Chiclan and Legacy. Nos ha faltado el anuncio, creo que no ha habido ni una mísera buenas tardes, pero que esto es posible gracias a vuestro apoyo, vuestras suscripciones, básicamente. Esto a nosotros nos permite venir aquí por las tardes y estar en casa también emitiendo por las mañanas. A cambio, lo que os ofrecemos es acceso al servidor de Discord. En principio, si no es así, lo comentáis con la casa morada, os quitáis los anuncios en Twitch. Es verdad. Y un mes más, gracias a la buena gente de Extra Life, sortearemos entre los suscriptores y las suscriptoras una consola de nueva generación. No está claro si es la última. PlayStation 5, Xbox Series X. Bueno, pero en cualquier caso esta sí, ¿no? Esta sí, falta de más, vaya. Pues ya está. Entonces, ahora os vamos a dar las gracias en directo repasando la lista aquí de suscripciones del chat y vamos a poner un anuncio también. Yo lo tengo aquí preparado. ¿Le vas a dar tú al botón? Ya, yo lo tengo aquí, ¿eh? No hay ningún... De un minutito. Peñita, recordad una cosa, si os salta un anuncio no hay que se ha olvidado darle al botón de suscripción. Volvemos en un minuto. ¿Te preocupa que alguien pueda acceder a tus datos desde una conexión pública? Llame a la policía. ¿Te gustaría acceder al contenido que no está disponible en tu país? Lo que tú necesitas es NordVPN. ¿NordVPN? ¿Y eso qué es, Javier? Imagínate, por ejemplo, que estás en una cafetería y te conectas a una red pública. ¿No te da miedo que alguien acceda a tus datos? Es que yo tengo todas las contaseñas de Chiclana, todo, todo, todo. Pues NordVPN tiene cifrado de datos. ¿Qué dices? Navega tranquilo. No pasa nada, amigo. Me ha dejado, me ha dejado nuevo. Pucha, también puedes ver contenido que está bloqueado en tu país. Para eso te conectas a uno de los más de 50 servidores que tienen NordVPN repartidos por todo el mundo y puedes acceder sin problemas a plataformas de todo tipo para ver tu anime favorito, jugar a ese juego que solo está disponible no sé dónde o al revés para seguir viendo la serie que estabas mirando aquí cuando te vas de viaje. ¿Qué parla? ¿Que voy a poder ver la serie del Halo? ¡Vamos! Si te interesa y quieres beneficiarte de las ventajas que ofrece NordVPN puedes probarlo con el enlace que aparece en el vídeo y en la caja de descripción. De paso, así nos ayuda a la buena gente de Chiclana. Escúchame, no sé cómo seguir, ¿eh? ¿Por qué? Es que no tengo un orden coherente. Pero bueno, voy soltando cosas, ¿eh? Lo que diga... Factores. No, es verdad, al final, quieras que no... Bueno, no todo, ¿eh? El titular por lo menos. Ah, el titular, sí. Luego podemos meter un poco de opinión, un poco de chanza, pero yo creo que el titular sí va a ser cierto. ¿Cuál va? Está Grimstone disponible. Buenísimo ese, ¿eh? En las plataformas que faltaban... La que faltaba, vaya. Bueno. En las que faltaban. Empezó como... Hasta aquí no pasó. Exclusiva de Apple Arcade. Creo que sigue siendo el mejor juego de Apple Arcade. Luego salió en PC y en Switch y ahora llega a Play 4, Play 5 y Xbox Series X Series S. Creo que no está en One. ¿No está en One? Creo que no. Hostia. Y esto es un melocotonazo, vaya. Es increíble. Un goti, otra vez. Es que la banda sonora, el arte del juego, el rollo... Es verdad que si lo tienen en Apple Arcade en el móvil, es un juego perfecto para el móvil. No, tampoco... El móvil es... Pero yo estoy con Javier aquí en que... O sea, yo no me lo voy a... Vale 20 cucas en PlayStation Network por poner. No me lo voy a comprar porque, repito, ya lo tengo aquí y es magia. Bueno, pero aquí no lo tienes comprado, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Que me lo compraría si hubiese una física. Yo le he dicho, si sale en físico con una pegatina me lo compro. Bueno, ¿hay física en Switch? No, sí. Yo creo que sí, me hubiese una Dark World que está como así. ¿Pan la pandora que hace otra life ni nada? Raro, ¿eh? Es un tiempecillo, ¿eh? Claro, creo, ¿eh? Fangamer o I Amite Beat o Limited Run. ¿Os acordáis que yo compré ilustraciones de la chavala? Imaginada, imaginada. No, no, en serio, este juego es muy, muy, muy bueno. El arte es increíble, la música es fenomenal. Después, desde que salió, ha crecido, si lo jugaste en su día por lo que sea y no lo habéis vuelto a ver, lo tenéis olvidado, pensad que se ha actualizado un millón de veces y le ha metido de todo. Pero, o sea, hay 20 veces más contenido y mecánica y cosas que cuando salió. Es un buen tráiler. Creo que aquí puedes jugar con la abuela. Sí, lo dicen. ¿La abuela? Lo dicen, lo dicen. ¿Cómo está la pavada? Y recordemos, antes de dejar de hablar de este juego, la premisa, que es lo mejor. Es un padre que está con su familia en su casa, que no tiene ningún pavo, sueñan con tener unas vacaciones, pero no tienen dinero. Y entonces el padre se descubre o sabe que le pagan por matar bichos. Trabajar en la mina, vaya. Matando alimañas, creo que se llama. Y dice, si hace falta para que mi familia y yo no vayamos a una vacación y sean felices, yo me voy a una puta cueva, a la mina, a lo que haiga falta. Y es un señor que va a ganar dinero para su punto. Afirma que hay versión física de Switch. Te lo he dicho, hombre. Pues te hay que comprarlo, ¿no? Pero que... ¿Cómo se jugará con el mando? Yo creo que es perfecto para la pantalla táctil. Ah, sí. Leas en móvil o Nintendo Switch. Con el ratón, pues te puedes apañar, claro, en PC. Pero el mando no puede ser ya... Yo creo que haces clic, clic, clic y ya está, ¿no? Un poco demasiado pesado. Con la cruceta y punto, ¿no? Esas diagonales ahí. O sea, se podrá jugar, ¿eh? Que será más cómodo si haces con el dedo en el puto móvil, es tontería, ¿eh? Pero que no creo que tampoco sea... O Steam Deck, claro. No creo que sea un impedimento darle a la cruceta del mando. Yo qué sé, para arriba y para abajo. Tampoco... O Rock All Eye. ¿Cuándo era la presentación de eso? El día 11, ¿no? Panel táctil del mando del DualSense. Ah, iba a decir hoy. No, no, el 11, el 11. Panel táctil del mando así. Increíble. ¿Qué vas a hacer con vos con eso? ¿Qué? ¿Cómo con eso no vas a hacer con vos, hombre? Coño, tú imagínate que tiene seleccionada la casilla de inicio y luego es... A ver, lo marca así. A mí me gustan mucho los juegos que utilizan en esas cosas. Creo que hay que usar todos los cacharrones en los mandos. Pero bueno, esto ahora da igual, ¿no? Escúchame. Mira, perdón, lo jugué en Switch con mando. Sin problema. Ahí está. Hoy hemos visto varias cositas del Spiderman. Ajá. Un poco clickbait decir lo del 2. Sí, hay algo de Spiderman en la recreativa. Que hay... De Spiderman 2 se ha anunciado un cómic, ¿no? Como... Imagino que será el típico que va a unir... Bueno, no tienes que imaginarlo. Es eso. Es el que une la historia entre lo que pasa en el juego, la primera parte, y lo que pasará en la segunda. Classic. Yo no he leído ningún cómic de estos en el que pase algo importante, ¿sabes? Hombre, claro, no se ha jodido. Ya, ya, por eso, por eso. Que entiendo la jugada, ¿eh? Entiendo que al final en marketing, y supongo que estará más o menos bien dibujado, que aquí habrá un respeto por el formato de la viñeta, ¿no? Que no deja de ser Marvel. Al salva-spin, tío. Pero que... Que eso, veremos que... Que gamerverse, ¿eh? Que nos cuentan aquí, que se podrá leer gratis, supongo que pondrán un pdf por ahí. Y también no nos han podido enseñar un tráiler del Spiderman 2. Perdona, me cago en la leche. Perdona, perdona, que es que han donado 20 euros. ¿Sí? Muchísimas gracias, camisito. Gracias. Que podrían haber puesto un tráiler, pero no, se lo guardarán para el showcase algún día, supongo. O sea, yo supongo que con esto lo que están calentando es que ahora, en los próximos días, lo que sea, va a haber un anuncio del showcase o algo, ¿no? Diendo que esto es la previa de, oye, ¿os acordáis de Spiderman? ¿Os acordáis de los juegos de tanto guapo? ¿Os acordáis que tiene que salir el 2 ahora pronto? Caliéntate y cómprate este. Lo de otoño sí es oficial, ¿no? ¿El qué? Lo de que Spiderman 2 sale en otoño. Aquí lo vuelven a recordar. Quiere decir que es oficial, se sabe. O sea, lo que sí que es calentada es decir que el primero, esto que se veía aquí ahora, se podrá comprar ahora de forma independiente, que no estaba... Pero hombre, que aunque se supiera que no estaba en un recordatorio de hace mucho tiempo, que no se habla de juego, en plan, oye, un recordatorio, ya la gente se va calentando, se pone a mirarse el cómic, el que no tenga el parchecito por lo mismo paga los 10 euros, no sé qué, está ahí. Ya ahora esta semana, oye, que hay un show que hay, no sé qué, y ya estamos todo el mundo, se viene el Spiderman, se viene el Spiderman. Yo creo que es más interesante que el poder comprar la versión remasterizada para Play 5 por 50 euros, creo recordar, es tan o de actualizarlo por 10 cucas. 10 cucas, porque quieras que no, vendió muchísimo el Spiderman de Play 4 y yo te diría que el cambio no es como el día y la noche, quiero decir, si te pica la curiosidad con el Ray Tracing, si quieres ponerle ahí un modo rendimiento, vale, pero cuidado con lo bien que se veía el Spiderman en Play 4. Mirad lo que dice Paul Ross, me gusta esto, dice, ¿de verdad creéis que no saldrá en Play 4? Yo quiero pensar que eso ya lo hemos pasado. ¿Dos? Claro. Si el Morales no salió en Play 4, no va a salir en Play 4. Ya nos lo han hecho algunos. Si salió en Play 4 Morales, no me lo pasé en Play 4. Claro, fue muy de lanzamiento. Es que ya nos lo han hecho unas cuantas veces, Sony, esta de no. Yo creo que ya hemos pasado esa pantalla. ¿El Morales salió en Play 4? Yo lo jugué por primera vez en Play 4. O sea, que era en Play 4, vaya, el 2. No, imposible, imposible. Hace demasiado ya, yo creo que no, yo creo que no. Pero que la letra pequeña, no sé si la habéis visto, pero dice, por supuesto, que la versión de PlayStation Plus no se puede actualizar. Ah, mira, justo te iba a preguntar eso mismo, porque a mí me la hicieron, por ejemplo, el Psicologic de acuerdo con el Red, ¿sabes? Que ya el juego me lo habían dado en algún momento y era el parche de actualización para VR2, tal, y fue como, bueno, ya que el juego lo tengo gratis, pues va, y que evidentemente por esto quitaron el Spider-Man del PlayStation Plus Extra. Por lo que sea, ¿verdad? Por lo que sea. Dejadme que le dé la gracia a esos informes financieros no se llenan solos. A Gamgee, que efectivamente ha hecho una donación y ha dicho, como viene siendo costumbre, muchas gracias, soy lo mejor. Hoy no han donado ya, que yo sepa si, 70 cuca. Esta mañana donaron el Black a 50 cuca, llegamos fuera. Hoy están enrollando muchísimo, Peñita, muchísimas gracias, la verdad. Pero escúchame, estamos todavía, que no nos hemos despegado de la anterior generación, suéltame el brazo, ni nos vamos a despegar, y hay gente pensando en, si no la siguiente, el refresco de esta. ¿El refresquito? Yo, más o menos he seguido, y ya en la clase del profe hace un rato, he dicho que estaba en contra de la recopilación de rumores que ha hecho Tom Henderson para lo que ellos mismos llaman la fase 2 de PlayStation 5. ¿Como Marvel? Sí, pero quiero decir, sé de dónde sale la conversación sobre PlayStation 5 Pro, que ahora entramos un momentito si queréis, pero no me queda claro por qué se está hablando otra vez de Switch 2. Esta mañana estaba en todo en pack. Yo tampoco lo tengo claro. Esta mañana venía todo en pack. Esta mañana... ¿Pero cómo en pack? Esta mañana se estaba comentando mucho por la red lo de la Switch Pro y la Play Pro. Pero... Pero nadie dice Switch Pro ya. Todo el mundo dice Switch 2. Ya se está... Yo lo de Sony sí lo he visto, pero lo de la Switch no sé de dónde sale. O sea, yo lo último que he visto sobre esto y tampoco le he prestado muchísima atención fue una recomendación de YouTube. Es un vídeo del colega este que nunca recuerdo cómo se llama. Austin Evans. Sí. ¿Recordáis? Uno de los primeros que enseñó la Xbox que yo lo veo y pienso siempre en el actor ese. Es el actor ese. El de Hermanos de Sangre y el Billions. ¿Sabes quién te digo? A mí me recuerda a uno que hace de superhéroe ahora. Eso no sé quién es. El actor es, ¿eh? Que es un vídeo también un poco clickbait. Porque él compra un chip de NVIDIA que sí que es verdad que se rumorea que es algo similar a lo que podría llevar la siguiente Switch. Que esto, las filtraciones con los chips de este tipo van por varios sitios, ¿no? Los benchmark y demás. Pero que se sospecha, yo insisto, no sé muy bien de dónde sale esa información, pero se da por hecho, se repite mucho el nombre en clave creo que es T239. Como que más o menos se puede llegar a ver por dónde irán los tiros con la próxima placa suponiendo que sigue la asociación NVIDIA Nintendo lo cual iría muy bien para, por ejemplo, la retrocompatibilidad. Jorge, gracias. Pero en el vídeo dice esto así no va con lo cual vamos a montar un ordenador con unas especificaciones similares y vamos a ver qué tal funciona el Witcher 3. Y venga, pues venga, pues para adelante. ¿Tú te crees? Me enfada un poco con ese vídeo. Bueno, el chaval lo hace bastante bien, yo creo que sabe lo que dice. Pero al final es una engañifa de vídeo, pero de primer nivel, ¿eh? La internet. Se pone el Witcher 3 y el... y el Apex Legends y dice yo calculo que esto puede ser entre 3 y 4 veces más potente que los Switch. Venga, vale, que lo he hecho. Venga, que guapo. A mí me gusta el Tom Henderson que ha dicho, a ver, ¿qué queréis pegar? Porque mira, de tapeo tengo todo lo que quiera. Tiene 6 aparatos por lo menos Sony. Pero que es tal cual, Javier, como te gusta decir, el canelón del canelón. Total. Porque son básicamente un greatest hits de rumores del propio Tom Henderson. Eso es. Con lo cual... Bueno, las fuentes son buenas para él, son su propia fuente. Claro, o sea, o acierta con todo o no da ni una. Bueno, el proyecto Leonardo no se va a equivocar. Esto sí. Bueno, empieza tirando tableros porque esto... Hace bien, hace la clásica Maca, hace Maca. Claro, prepara el terreno un poco, pero después, bueno, recuerda lo de los auriculares. Es que ha ido saliendo todo. Pero claro, lo de la consola con el lector extraíble. Esto es trampa porque pone esto que es real que tiene un video Sony y luego el resto como... Vienen todas, ¿no? Pero yo entiendo... Tampoco sé cuánto valor tiene la reputación de Tom Henderson. Es como que para él sí, poca broma, vaya. Pero que él hace esto como respondiendo a los que no se creen, por ejemplo, lo de la culite, la portátil está en la nube o la PlayStation 5 Pro. O sea, concretamente con la Pro que entiendo que es lo más llamativo o lo más comentable. Dice, hay gente que ha intentado quitar veracidad a mis informaciones pero yo confirmo al 100% que esto es así. Es más, empiezan ya con los kits de desarrollo en first party, a finales de año lo mandan a third party y a finales de 2024 es cuando sale. Pero es que, una cosa que voy a decir, sin ser yo Tom Henderson y tener ninguna fuente ni ningún dato, yo confirmo lo mismo. Porque, ¿no? Porque quiero decir, porque al ser una persona adulta que ya he visto cómo sacan la Pro y saber que dentro de... Yo pensaba que era a finales de este año, ahora he visto que es de 2024. No, claro, claro. Claro, claro. Yo creo que podemos confirmarlo todo en chat, no hace falta. No sé si llego a decir en algún momento 2023, ¿eh, Javier? No, porque en 2023 vendrá la del lector distraíble, ¿no? No hace falta... Esa en septiembre, dice. Es el detective Conan. Aquí yo creo que, ya digo, irán cayendo todas las fichas en un sentido o en otro cuando veamos este verano, supongo, si es verdad o no, lo del lector externo, que me parece bastante loco, pero... Supongo que cosas más raras hemos visto. No, no... Es que... A lo que hemos llegado, ¿verdad? Es que... No ha salido un juego todavía para la Play 5. Bueno, claro. Y estamos ya hablando de Kisela Pro. El Demon's Soul salió al principio. Y mira que el Demon's Soul también, ¿oño? Al principio. Bueno, pero... El primer día, pero... Lo mierda también es que el Demon's Soul al principio dijimos, ah, sí, sí. Bien. 60 frames, se ve de puta madre. Es verdad que empiezan a salir los juegos que no van bien en Play 5 y Serie X. ¿Cómo, cómo? Que hemos pasado directamente de ir sobrados de potencia porque estamos haciendo funcionar juegos intergeneracionales a los que son exclusivos y ya no van. No, no, claro, claro. Esta semana el titular es que Redfall no va y Star Wars Jedi Survivor tampoco va. Es que es un despiporre. Es que es un despiporre. Hemos pasado de ir tirando con Play 4 y One a... Ya necesitamos la... Ergo, necesitamos una Pro, necesitamos una Pro. Claro, pero es que necesitamos la Pro, no para más, necesitamos para que funcionen las cosas. Para que funcionen. Juegos casi intergeneracionales o que están ahí, ahí. No se dice nada, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por Pro aquí? Como hicieron con Play 4, un poquito más potente y un poco más y para de contar. 60 frames. Los mismos juegos pero que va un poquito más suelto. Claro, ahora... Bueno, ahora con los modos, claro, con los selectores de los cojones, ahora... Vamos a quitar los selectores pero volverán, como pasó con la Pro y con la One X. Claro, pero es que no tienen... Es que algo tiene que haber un cacharro. Ah, te digo una cosa, yo la compro el día uno. Día uno, la tengo en casa. Pero tiene que tener un cacharro. Conmigo han acertado, vaya. Yo creo que esto lo acompañan al cacharro nuevo. Lo que saque. Con algo nuevo de la nube o con algo del cacharro nuevo. ¿Qué cacharro nuevo? Siempre ahora también uno de los rumores era esto, lo de que Sony está haciendo un cacharro para jugar la nube portátil o alguna mandanga, algún tipo de... Claro, coño. Algún tipo de dispositivo y tal. Pero lo que digo es que cuando salió la Pro de la Play 4, quiera que no, además de, oye, 4K 60, suerte, ¿no? Pero la mentira esta y sobre todo Life Quality de rollo ya no va a echar a volar. ¿Sabes? Quiera que no, al final eso era muy importante. Pero la nueva, ¿qué te van a decir? ¿4K 60? En plan, eso ponía en la caja de la que me compré. 8K ponía eso. En la caja ponía 8K. Es que llega a eso. Yo no entiendo la obsesión con lo de decir que las cajas mienten. La caja no dice todos los juegos van a 4K y 60 frames. Ya, pero que quiero decir como nuevo cacharro que el reclamo sea escrito el mismo es raro que saque un producto nuevo y no puedas poner un titular diferente en la puta caja. Bueno. Una feature diferente. Una mejor. ¿Qué van a poner? Ahora sí. ¿Va a poner a 60? Ahora sí. Necesariamente va a ser distinto porque PlayStation 4 Pro y One X tenían la excusa de renovar las teles, ¿no? Más, o de una forma más explícita. En el caso de Xbox, que también iba más sobrada, 8K decían. Te decían, si no tienes una tele 4K no hace falta. Aquí entiendo que muchos hemos hecho ya el cambio y yo creo que la cosa, si esto es verdad, que no lo sé, irá por ahí por recuperar los 60 frames que parece que vamos a perder más pronto que tarde. Que cuidado, aclaración necesaria o no, que lo he visto en el chat, ¿eh? Por supuesto, estas máquinas no se han llegado a exprimir. Evidentemente, si el Jedi va mal, Jedi va mal, es culpa del juego, no de las consolas. Va mal también en una 4090. Series X debería poder mover Redfall a 120 frames. Quiero decir, algo mal ha hecho Arkane o alguna limitación tienen en Real Engine 4 en ese sentido. Claro, total, total, total. Pero estos problemas yo creo que nos los vamos a encontrar durante los próximos años. Y no sé cuánto sentido tienen un cacharro de estos. Yo necesito primero que me lo enseñe el Cerny, pero vete a saber, es que vete a saber. Cuando no jueguen la Switch Pro, eso sí que vamos a flipar. Pero qué pesadilla con la Switch. O sea, nadie dice ya Switch Pro, es Switch 2. No hay ninguna otra opción. Me ha sorprendido mucho que hubiera tantas dudas esta mañana en el otro del Denamote. Es que yo creo que me la va la meta a doblar. Nada por desconfiar de todo. La semana que viene sale el informe financiero de Nintendo. El día 9, por la mañana. ¿Qué pasa ahí? Las ventas de Switch habrán caído un 40%, más o menos, respecto al mismo periodo del año anterior. Lo tapan con la película. Lo tapan con la película. Bueno, claro. O sea, los inversores van a decir, Furukawa, dónde está la consola, vaya. ¿Dónde están mis euros? ¿Dónde están mis dineros? El cuento de que todo vende en Switch y que la Switch vende como churros, eso se acabó hace un par de años. Normal, porque es el ciclo de una consola, el Momentum y tal cual. Pero que está, nos vamos a olvidar de todo esto con el Zelda. Faltaría más. Y después el Pikmin, yo a tope. Pero estamos en el final del ciclo de Switch indiscutiblemente con los números en la mano, vaya. Sí, que sí, que no es por eso. No es que viene tanto Switch que no se quiere. Pero ¿sabes de esto que nosotros decimos es que toca? ¿Sabes? Que lo vemos tan evidente que decimos que claro que ahora tienen que hacer eso. Y nos decepcionan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como cuando va a salir un Pokémon que te diga, bueno, este Pokémon sí. Ahora no tiene sentido que otra vez lo hagan mal. O sea, tienen que hacer lo que todo el mundo pensamos que tienen que hacer y luego no lo hacen y nos quedamos con la cara partida. Pull ya, cada vez estoy más en eso. En plan, ¿cuál es tu decepción? ¿Que crees que va a ser una máquina poco potente? Claro, que nosotros estamos con la cosa de ahora sí que sí. Va a haber un salto que se va a notar con la siguiente Switch. va a haber un salto de seis años simplemente tecnológicamente que por mucho que sean una gente en Nintendo que no les gusta ir a las últimas tecnologías, han pasado seis años, quiero decir. Va a ser una consola más cara porque se lo puede permitir. Ojalá. Porque Nintendo se ha revalorizado con la Switch y todos los productos tecnológicos han subido de precio y que saldrá seis años después. Ojalá. No, siete. Como poco. Siete años después de Switch que no ha bajado de precio en todo su ciclo de vida. Quiero decir... Os recuerdo que cuando salió la Switch salió con el Zelda que salía en Wii U que era la consola de siete años antes que se ve exactamente igual y el último Zelda que va a salir la semana que viene se sigue viendo exactamente igual y va a decir catorce años, no. Siete años después o ya lo entiendes. ¿Qué quiero decir? Nintendo es capaz de sacar un cacharro que se ve prácticamente igual. Es totalmente capaz y evidentemente el siguiente se va a ver mejor. Se ha jodido. Pero... Ya lo sé, ya lo sé. Pero es imposible. Quiero decir, las ventajas que implica un cambio de arquitectura en la gráfica que es impensable que no apueste por eso Nvidia es que necesariamente cambian los gráficos de la consola. Si le meten DLSS que yo creo que... Ojalá. Está la duda, ¿eh? Pero yo creo que tendría mucho sentido que se puede pagar eso, quiero decir. Viendo lo que estamos viendo con la Steam Deck con la de Asus, la Rock Alley que digo que se rumorea 700 cucas evidentemente la próxima Switch no valdrá ese dinero. Pero sí 400 que es bastante más de lo que costaba Switch de salida. Pero es que hay una cosa muy sencilla. Hay ahora 140, ¿no? ¿Switch vendidas más o menos? 140 millones. Y ponle que haya para el año que viene 150, 160 lo que sea. A esa gente Nintendo le tiene que vender la moto de que se tienen que cambiar de consola que tienen que ir a por la nueva. Entonces tiene que haber algo que digas es que claramente mejor la nueva, ¿no? Porque si no ¿para qué la van a sacar? Yo creo que pueden vender las Switch 2 por 450. Yo creo que es un precio si no atractivo sí competitivo. Pero ya no es por precio es una ilusión. Pero esto me refiero No tiene por qué quedarse por debajo de los 400 euros. Vale, pero a esto me refiero esta es nuestra mentalidad de gamer con barba. Es decir evidentemente yo pienso exactamente lo mismo que tú yo quiero eso y espero eso y es lo que mi lógica me dice pero luego pienso esto es lo que yo siempre pensamos que se debería hacer y que tal y luego va Nintendo y dice no 450 es un dineral esto es un juego y tienen que estar los niños van a ser 430 y va a ser no sé qué y nosotros decimos ¿cómo ha hecho esto Nintendo? Bueno, ya hicieron la subida con la OLED y vende muy bien. Ojalá, ojalá, ojalá yo hoy me he levantado con que no van a engañar pero ojalá no. Por suerte por desgracia me parece que te quedan muchos días de darle vueltas. Por desgracia por desgracia para todos. Imaginad no, pensad en lo que ha hecho NVIDIA durante los últimos 6 años que al final esto depende más de NVIDIA que de Nintendo quiero decir Nintendo pone un presupuesto pero no funciona ni uno. ¿Qué quieres decir? ¿Qué has hecho NVIDIA? ¿Qué te refieres? Ha sacado montones de series de gráficas que han revolucionado el renderizado en tiempo real y el machine learning de varias formas varias veces. Pues mira los juegos cómo van. Bueno, claro pero eso no es culpa de NVIDIA. Bueno, no lo sé ya, ya pero la realidad es que las cosas no van. Quiero decir vivimos en un mundo que está el tema de la batería y es distinto ajustar esa potencia en una portátil evidentemente. Pero precisamente vienes de hablar hace dos segundos hemos hablado fíjate qué cosa qué tontería que los juegos ahora al principio la generación salía normal y ahora luchamos para que los de la generación anterior funcione normal que vivimos en un mundo absurdo. son desarrollos pandémicos ojalá ojalá pero es que van pasando el año peor y seguimos con los dos pandémicos. Bueno, claro coño porque son seguimos recogiendo frutos de lo que se sembró en 2019-2020 Hazelt Man dice no hay posibilidad de una nueva consola de Nintendo rupturista con Switch eso sí que no, hombre no, yo creo que eso sí que no creo que no yo creo que claramente Nintendo va a seguir por el rollo de una consola híbrida en el sentido de que es una portátil que se puede enchufar a la tele y no va a dejar tampoco atrás que lo no, una comunidad de 150 que también te digo que sería una novedad sería una novedad pero por eso digo que no creo que lo haga porque no la historia dice que no la historia de Nintendo es siempre hacer algo diferente pero yo creo que aquí pero desde desde Wii U yo creo que el tema portátil ahora ya no tiene una portátil quiero decir antes puedes decir vale yo ni me lo plantearía yo haría una sucesora y que con lo que hayan los mismos yo y con unos que no se rompan Switch 2 ni Super Switch ni Hostias todo lo que no sea llamarla Switch 2 es o arriesgarse a alienar a la gente porque la marca Nintendo está ahora mismo muy pegada a la marca Switch y tiene que tener un 2 aunque no le guste eso tradicionalmente Nintendo porque si no nos liaremos con Super Nintendo Super Nintendo soy normal no eso parece un nuevo modelo de Switch el puto número la gente lo que entendemos yo el primero es el puto número de fuego 1 más 2 1 más 1 son 7 pero es verdad que Super Nintendo Switch está guapo está guapo bueno pues que hagan una edición Super Nintendo Switch pero que le pongan los colorines a los botones y a los Joy-Con pero el 2 tiene que salir porque si no de fuego es que nos vamos a perder es que es un poco de memoria o como en los FIFA histórica Switch 2024 ¿cómo se llaman los de Legacy Edition ¿no? ¿lo llaman los de los FIFA de Switch? bueno ¿cómo es lo de los de Big Mutant? Legacy Legacy Switch Legacy que asco tú pero bueno yo que sé que salgan ya y bueno el mejor de los casos lo mejor al final vamos a esperar sea cuando sea y sea lo que sea lo esperaremos jugando al Breath of the Wild al Tears of the Kingdom hombre esperemos que la semana que viene ya metro y cuatro estoy muy nervioso con el Zelda ya me está entrando el Zelda y el Estrifa el Zelda y el Estrifa me tiene a ver bueno ya mañana lo que sea pero que estaban todos los avances del Estrifa que la gente ha jugado apelada directo en el 9-3 bueno van a la Gamecom este año vuelve Nintendo a la Gamecom con el Mario Cartoche la Gamecom no se anuncian cosas en la Gamecom ojalá vayan montados en los cards llegue la expedición de Nintendo llegue montada en cards a la Gamecom vamos primero vamos a mirar lo de L3 vamos a cerrarlo bien no vamos a ver yo me he rendido ya que se acuerda pero espérate pero otra cosa estamos esperando noticias sí sí bueno pero un momento te digo una cosa estamos esperando noticias de ver si nos dan una invitación al evento cuánto valen tres billetes y el alojamiento y todo una semana que nos vamos a gastar 10.000 euros si no va a nadie hombre está el avión vacío no pero en serio quiero decir lo de ir al E3 si alguien no ahora es barato ir a Los Ángeles con Level somos tres personas tres personas ir y venir alojamiento una semana y decir ¿no vamos a gastar 10.000 euros? eso no lo arregla el jefe la movida era si alguien nos pagaba el viaje yo por eso hablaba con gente ¿cómo que sea que nos pagaba? una empresa que alguien no paga esa gente ¿no? no pero un patrocinio se puede sacar para ir al E3 o sea si hay un patrocinio sí se ha jodido pero lo que digo es no hay ningún patrocinio porque cuando yo estuve preguntando los patrocinios me dijeron como no va a nadie ninguna marca patrocina nada y nos van a patrocinar a vosotros solos desgraciados ¿sabes? entonces igual ya a eso me refiero es que lo estoy pensando es que si vamos pero vamos a gastar todo el dinero que tenemos guardado y cuando volvamos ya chapamos ¿sabes? entonces hay que pensar las cosas bueno pues ya voy yo solo así nos arrastramos los billetes es negativo está no es negativo es realista es revulsivo ese viaje es lo que necesita Chiclana ese viaje si no lo paga una compañía es el último clavo en el ataúd de Chiclana si no lo paga una compañía no vamos tú y yo no olvide que yo tengo la tarjeta mañana volvemos que mañana tenemos otra entrevista viene Carlos viene Carlos de Santa Gracia de Tope de Gama lo ha puesto él se ha calentado ha dicho que me hace mucho es que mañana mañana hay dos sorpresas en esta empresa ¿cuál es la otra? bueno una es que viene Carlos de Tope de Gama a charlar con nosotros por la tarde a las 5 a hablarnos de por qué se va a Madrid de que si cómo están los móviles de lo que haga falta ¿no? de cómo está la moda hoy ha puesto otro story que estaba poniendo sus looks bueno te puedo hablar de todo te puedo hablar de muchas cosas por eso eso mañana con el Carlos de Tope de Gama y luego a las 7 pues bueno habrá aquí algunas sorpresas se hablarán de videojuegos videojuegos que nos gustan a todos no sé qué nos contará que te ha leído el tren el de ida y el de vuelta y lo del Brat Smith lo del Brat Smith que lo tiene guardado pero hay algo que yo no sé o sea ahora es como que tiene alguna sorpresa no coño acabo de explicar lo que es o sea me da la sensación de que había otra cosa pues yo esto que acabo de decir esto y el Carlos ¿te parece poco? ¿te parece poco? no no yo yo no lo veo yo tampoco me he enterado lo que no es el Carlos ¿qué es? bueno a ver un tren que tú vas a jugar por la mañana pero que eso no se puede hablar ya pero yo paráis de decirlo vosotros ah pero no por eso fashion victim mañana la repesca encadenada ¿es una o son dos? bueno para mañana tendré que pensar otro porque lo de Brat Smith para jueves no da bueno pero para repesca titular no da va a ser el prólogo va a ser el prólogo nivel 1 eh sin prize ni polla muchísimas gracias ¿habéis leído algo de Brat Smith? estuve yo escuchando su podcast ¿eres fan no ahora? ahora soy fan bueno arte fans arte fans pro bono pro bono hashtag pro bono en fin mañana todo eso y ya veremos si hay algo más nos vamos que son las 8 4 minutos muchas gracias por todo gente mañana la mañana peñíscola sea buena gente comportarse y todo eso no sea mala gente ya sabéis come bien y todo eso un saludo no mucha sal y no mucha ganas rojas a la que podáis pero sin abusar